de la información y ahora nos trasladamos en vivo hasta Lurín para conocer una propuesta romántica por el día de San Valentín que se celebra este lunes 14 de febrero. Nuestro compañero Marlo Rojas se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Marlo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos llegado hasta el sur de la capital para traerles a todas las personas que están enamoradas y que ya están pensando en la sorpresa de San Valentín, las mejores opciones para, por supuesto, homenajear a su pareja o también a sus amigos. Estamos aquí con el osito y con la cuisita y además con esta excelente mesa aquí cerca, a tan solo unos metros del mar. Quizás para una cena romántica o de repente para una pedida de matrimonio o quizás también para una cita doble. Estas son las opciones que hay para San Valentín. No hay que irse al extranjero aquí en Lima, aquí en el Perú. Hay muchísimas opciones. Vamos a conversar con Evelyn para que nos comente precisamente cuáles son los planes que hay para San Valentín. Estamos viendo esta mesa totalmente decorada. Pueden haber también mariachis, violinistas. Cuéntanos, Evelyn. Claro que sí, Marlo. Mira, Marlo, te comento algo. Aquí en la playa, no te puedes ir tan lejos, en el extranjero, tenemos algo muy bonito y espectacular. Es una cena romántica frente al mar. Es una linda alternativa para realizar pedida de mano, para poder hacer cumpleaños. Y por qué no de repente pedir perdón si por ahí cometiste algún error, ¿no? Ah, y queremos esta cena romántica, con toda esta puesta en escena, con los osos, con la mesa, la cena, y de repente un poco de violinistas también. Claro que sí, tenemos todo lo que tú deseas. Tenemos violinistas, tenemos mariachis. ¿Qué se puede servir en esta mesa? Mira, lo que tenemos, como esto se prepara a partir de las 5 de la tarde y media, así que ya te imaginarás, 5 y media, 6, con el atardecer, el sunset, tenemos lo que es el rico pollo a la parrilla. Puedes pedirlo con papas fritas, y si de repente me dices, estoy a dieta, colocamos papas ancochadas o ensaladas. Y yo me quedo con este, aquí, el ambiente totalmente romántico en el sur de Lima, para poder disfrutar y para poder de repente tener o hacer un detalle especial a alguna persona que usted quiera sorprender por San Valentín, Día del Amor y de la Amistad. Con esta información, Marlo Rojas, adelante con ustedes en Estudios. Gracias, Marlo, por la información. Gracias, Marlo, por la información.